Las lenguas son interpretadas, tienen el mismo valor de qué? De la profecía, eso lo vamos a ver en este capítulo, un poquito más adelante Lean conmigo hermanos el versículo 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios Punto número 1 Cuando uno abre en lenguas, ninguno que está presente le va a escuchar A menos de que Dios haga un milagro como hizo el día del Pentecostés Que las personas que venían de otras lenguas y de otras naciones pudieran entender el mensaje de Dios Una de las cosas que le convenció a mi padre de la validez del bautismo en el Espíritu Santo Fue que él fue a una iglesia en el estado de Texas Y durante el culto una ancianita se paró y habló en español De un mensaje en español Y otra persona en la iglesia se paró y lo interpretó al inglés Mi papá era bautista pero de hueso colorado Pero después del culto él se acercó a la ancianita y le dijo ¿Cómo está hermana? y la hermana se quedó ¿Viste que está hablando? Y le dijo mi papá ¿Y usted no habla español? No, yo nunca he hablado español Pero hermana, si usted cuando habla en lenguas habló en un español perfecto ¿Por qué hizo Dios ese milagro? De hacer que esa anciana hablara en español ¿Para qué? Para convencer a mi papá Acerca de la validez de los dones del Espíritu Santo Con esa experiencia se le quitaron las dudas Y él comenzó a orar A pedirle a Dios que Dios lo bautizara en el Espíritu Santo Y Dios lo hizo en el año 1963 Amén Hayan habido casos en que personas han hablado en una lengua conocida Pero en la mayoría de los casos La persona que habla en lenguas Habla en una lengua que él no entiende Ni los oyentes entienden Es una lengua que solamente ¿Quién entiende? Dios Aquí lo dice, leamos el versículo 2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios Porque nadie le entiende sino ¿Quién? Aunque en el Espíritu hable misterios ¿Quién es el único que le entiende entonces? Dios Mire, cuando hablamos en lengua Ni los demonios nos entienden hermanos Y muchas veces el Espíritu de Dios en nosotros Se comunica con el Padre en lenguas Y los demonios no pueden interceptar ese mensaje Ellos mismos se quedan y dicen ¿Y qué será lo que está diciendo el Espíritu Santo? Mire, en la guerra mundial Se transmitían mensajes en clave Por ejemplo, el Estado Mayor del Ejército Mandaba órdenes al campo de batalla No en un idioma conocido Sino en clave ¿Sabe para qué era? Para que si en caso del enemigo Interceptara el mensaje No lo pudieran entender Amén Y por ejemplo, el Ejército de Estados Unidos Tenía expertos en descifrar mensajes en clave Como también el Ejército Japonés Entonces cuando recibían A través de la radio O del Del inalámbrico O lo que sea Recibían un mensaje Inmediatamente lo entregaban a los expertos En descifrar esos códigos Y se pasaban horas y horas Tratando de descifrar el mensaje Porque sabían Que ahí hay información vital Que iba a determinar el éxito Del fracaso de la batalla Y a veces Lograban Interpretar el mensaje Y entonces Sorprendían al enemigo Porque tal vez el enemigo Iba a lanzar una invasión A una isla Creyendo que allí No iban a encontrar resistencia Pero ya habían sido puestos Sobre aviso Y cuando trataban De invadir la isla Ahí estaban con sus bazucas Y sus metrallas Y acabaron con todos los soldados Invasores ¿Por qué? Porque habían logrado Interpretar Interceptar E interpretar El mensaje en código Ahora cuando nosotros Hablamos en espíritu ¿A quién hablamos? A Dios ¿Y quién es el único Que nos entiende? Dios ¿Y quién es el único Que puede dar la interpretación A ese mensaje? Dios mismo Por el Espíritu Santo Amén Y muchas veces hermanos La Biblia dice Por ejemplo No vamos capítulo 8 Que el Espíritu Pide por nosotros Con gemidos Indescibles O indescriptibles Muchas veces hermanos amados Es el Espíritu Santo Que nos inspira a orar Por cosas que nosotros Ni siquiera sabemos Que están ocurriendo Tal vez algún hermano Del iglesia Está en ese momento En grave peligro En peligro de sufrir Un accidente Y el Espíritu Nos impulsa A aclamar a Dios Por él Sin que nosotros Lo sepamos Pero el Espíritu Si lo sabe Cuando usted Siente el impulso De hablar en lengua Hágalo hermanos Porque puede ser El Espíritu Que quiere interceder A través de usted Por algún hermano De la iglesia Que en ese momento El Espíritu Santo mismo Está enfrentando un peligro Que pudiera ser Aún de muerte Tiene que ser sumiso Y obediente Al Espíritu Santo Amén hermanos El uso principal Del don de género Lenguas Es la oración Pero hay otros Es que muchas personas Hasta aquí Ese no es Eso no Es un uso Del don Sino Es un uso De que Del ministerio Están viendo hermanos Estos garabatos No confundan El don de profecía Con el ministerio Del profeta Por ejemplo El profeta Puede anunciar Calamidad ¿Se acuerdan La historia de Agabo El profeta Del nuevo testamento Que iba a haber Un hambre En la tierra de Israel Y Agabo Anunció anticipadamente Ese hambre Y preparó A la iglesia Para que a la hora Del hambre La iglesia estuviera Bien abastecida Recogieron ofrendas En todas las iglesias Gentiles Para enviar Las a Judea Para socorrer A los santos ¿Por qué? Porque el profeta Había anunciado Tal vez con muchos meses Y quizás con Varios años De anticipación Que iba a haber hambre ¿Cuántos De ustedes aquí Se acuerdan Que cuando ocurrió El terremoto En 1976 Con Como 4 o 5 meses De anticipación Dios por el Espíritu Allá en la iglesia Del Calvario Nos anunció Que iba a haber Un terremoto Y que iba a ser Los primeros días De febrero Del año siguiente Yo regresé De un viaje Me estaba esperando Uno de los copastores El gris hermano Mario Méndez Tenía con él A una hermana Llamada Dulce De García Y su esposo Pedro García Que eran cubanos Que estudiaban Aquí en la universidad En la facultad De medicina Y me estaban esperando Yo llegué Digámosle Hoy Y mañana Tenía que salir A un retiro pastoral En Montesión Y los hermanos Llegaron Hermano 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 No surge Hablar Mira hermanos ¿Por qué no dejamos esto Para después del retiro? Yo tengo que atender No hermanos Esto es de vital importancia Está bien Entremos a la oficina Y ahí me contaron Que la hermana En una reunión De hogar En una célula Había sido arrebatada Del espíritu Había tenido una visión Y había visto El mapa de América Y había visto Una serie de calamidades Que iban a ocurrir En el continente americano Comenzando con el terremoto De Guatemala Ella Y yo me dijeron Esto es importante Que usted lo anuncie En el retiro pastoral Para que los pastores Se preparen Yo lo anuncié Y algunos lo tomaron Como así Como cosa Pasajera Pero algunos lo tomaron En serio Y hermanos Cuando ocurrió el terremoto En la iglesia El Calvario Habían hermanos Que habían Se habían abastecido De agua El agua se fue Durante varios días Habían comprado Lámparas de gas Habían comprado Bolsas de dormir Tenían comida Guardada Y sepan Una cosa hermanos De toda la iglesia Congresión del iglesia El Calvario central Habían 500 personas Y algunos hermanos Vivían aún En lugares Marginales Ni un solo hermano Se murió Una hermanita Que asistía al Calvario Y que vivía aquí En la zona de 3 A la orilla del barranco Se fue con todo y casa Abajo Hasta el fondo del barranco Y no salió Ni siquiera Rasguñada Dios la protege Pero algunos De los pastores Que no tomaron En serio La profecía Fueron Serios problemas Algunos hasta Se le murieron Miembros de su familia Inmediata Pero hermanos La Biblia dice Que Dios No va a hacer nada Si Sin antes Anunciarlo A sus siervos Los profetas Y por eso Es tan importante Hermanos De que en la iglesia No solo hayan dones Hayan ministerios Pero este Este aspecto El ministerio profético Pronosticar Predecir el futuro No le corresponde Al don de profecía El don de profecía Solo es para hablar Palabras de exhortación Edificación Y consolación Para el pueblo de Dios Si uno Traspasa ese límite Está invadiendo El ministerio profético Y ahí Si que se va a meter En serios problemas Amén Hay otros usos Del ministerio profético Que no vamos a tener tiempo De mencionarlos En esta noche Pero leamos Lo que sigue Sigue diciendo aquí Primero de Corintios Capítulo 14 Hermanos Yo voy a avanzar Cinco Así que quisiera Que todos vosotros Hablaseis lenguas ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cuantos hablen lenguas Que todos hablen lenguas Y usted ¿Por qué no habla lenguas? ¿Será porque Dios No lo ha favorecido Con ese don? ¿O será porque usted No quiere hablar en lenguas? Hay una hermanita Que decía Ay Señor Yo quiero recibir El Espíritu Santo Pero no me de esas Horribles Erigonzas Dios mío Y Dios Le puso La preta canuto Porque la hermana Más Desesperada Más vacía Se sentía Se sentía Llegó un día Y dijo Señor Con lenguas O sin lenguas Pero dame El Espíritu Santo Y ahí mismo El Espíritu cayó Sobre ella Y habló en lenguas Ella tenía prejuicios Tenía temores Ella no quería Hablar en lenguas A ella si quería El don de sabiduría El don de milagros Pero eso de lenguas Uy ¿Quién va a querer eso? Hablar una cosa Que uno no mismo entiende Hasta uno se siente Bobo Hablando lenguas A veces ¿No es cierto? Porque está uno Hablando una cosa Y su entendimiento No tiene ningún fruto Aquí la Biblia lo dice Sigamos leyendo Así que quisiera Que todos vosotros Habases lenguas Si nosotros No hablamos lenguas No es culpa de Dios Es culpa de quién De nosotros Que no hemos pagado El precio Que no hemos cumplido Las condiciones Que Dios impone Para recibir ese don Pero más que profeticéis Porque mayor es el que profetiza Que el que habla lenguas Si qué A no ser De que las interprete Las lenguas Con su respectiva Interpretación Valen lo mismo Que qué Que la profecía Las lenguas Por sí solo No valen Lo que vale una profecía Pero si la lengua Es interpretada Entonces Tiene el valor De una profecía Ahora versículo 6 Ahora pues hermanos Si yo fuera vosotros Hablando lenguas Que os aprovecharé Si no os hablaré O con revelación O con ciencia O con profecía O con doctrina Saltemos hermanos Amados A ver el versículo 9 Así también vosotros Si por la lengua No dierais palabra Bien significante Como se entenderá Lo que se dice Porque hablaréis Al aire Versículo 10 Tantos géneros De voces Por ejemplo Hay en el mundo Y nada hay mudo Mas si yo Ignorar el valor De la voz Seré bárbaro El que habla Y el que habla Será barbo Para mí Así también vosotros Pues que anheláis Espirituales dones No solamente Debemos anhelar Sino procurar Recibir estos dones Procurad ser excelentes Para la edificación De la iglesia Por lo cual El que habla Lengua extraña ¿Qué? Pida a Dios Que la interprete Que él mismo La pueda interpretar O que Dios Le dé la interpretación A otros Le voy a decir una cosa Hermanos Yo estoy convencido Que el que va a hablar En lenguas En la iglesia Debe estar también Preparado Para interpretar Esas lenguas Si otro No la puede interpretar Ninguna lengua Dada por el Espíritu En la iglesia Se debe quedar Sin su interpretación Eso quiere decir Que alguien en la iglesia Tiene que interpretar Esa lengua Preferiblemente La misma persona Que dio El mensaje En lenguas Él puede dar El mensaje Y esperar A ver si otro La interpreta Porque Dios Quizás quiera usar A otro Pero si no hay Otra persona Que lo haga ¿Qué debe hacer La persona Que dio la lengua? Él mismo Interpretarla Porque ese mensaje No se debe Debe quedar Sin interpretación Entonces le voy a dar Un consejo Si usted va a hablar En lenguas Prepárese también Para interpretarla Pídale a Dios Que le dé la interpretación Ahora Si usted quiere Dele tiempo A otro Dele preferencia Al hermano Para que él pueda usar El don que él tiene Interpretación Pero si él no lo hace Hable usted De la interpretación Porque si usted No la da En vano Tomó el tiempo Para hablar en lengua Porque nadie recibió Edificación Usted se desahogó Espiritualmente Usted se gozó Espiritualmente Pero la iglesia Pero la iglesia No recibió edificación Porque el mensaje No fue interpretado Amén hermanos ¿Me están oyendo? De modo que Si hay un mensaje En lengua Ese mensaje Tiene que ser Interpretado Cuando es en público Y la responsabilidad La tiene la misma Persona que habla Las lenguas Debe también Interpretarlas Si no hay otro Que lo haga Versículo 14 Porque si yo Ora en lengua Desconocida Mi espíritu Ora Más mi entendimiento O sea Mi mente Es sin fruto Eso quiere decir Que cuando uno Habla en lengua Su mente No recibe Ningún beneficio Porque no es Un ejercicio De la mente Es un ejercicio Del espíritu Amén Usted va a ser Edificado en espíritu Aunque su mente No reciba Ningún fruto O beneficio ¿Qué pues? Versículo 15 Vamos adelante hermanos Oraré con el espíritu O sea Oraré en lenguas Más también Oraré con el entendimiento O sea Oraré en el idioma Al cual estoy acostumbrado A hablar Cantaré con el espíritu O sea Cantaré en lenguas Más cantaré también Con el entendimiento En el idioma Al que estoy acostumbrado A hablar Porque si bendijeres Con el espíritu O sea en lenguas El que ocupa lugar De un mero particular Como dirá Amén a tu acción De gracias Pues no sabe Lo que has dicho ¿Cuáles son los ojos De las lenguas hermanos? Noten bien Noten bien ¿Cuáles son? Versículo 13 El que habla Lengua extraña Primer uso Hablar en lenguas ¿Oyeron eso hermanos? ¿Cuál es el primer uso Del don de lenguas? Hablar en lenguas Transmitir un mensaje A la iglesia Para que la iglesia Sea edificada Pero ese mensaje Tiene que ser interpretado Entonces primer uso Del don de lenguas Es hablar en lenguas Es hablar en lenguas ¿Cuál es el segundo? Versículo siguiente En versículo 13 Dice el que habla lenguas En versículo 14 Dice que si yo Orare en lenguas ¿Cuál es el segundo uso? Orar en lenguas Sigamos ¿Cuál es el tercero? Versículo 15 Que pues oraré con el Espíritu Mas también oraré con entendimiento Cantaré con el Espíritu ¿Cuál es el tercer uso Del don de género de lenguas? Cantar en lenguas ¿Qué más? Versículo 16 Porque si bendijeres Con el Espíritu ¿Cuál es el cuarto uso? Bendecir en lenguas ¿Y cuál es el quinto? Ahí está en el mismo versículo ¿Quién dirá amén a qué? A tu acción de gracias Ese es otro uso ¿Cuál es el quinto uso? Acción de gracias En lenguas Ahora de estos cinco usos hermanos ¿Cuáles serán para edificación De la misma persona Que Que tiene el don de género de lenguas? ¿Cuáles de estos usos Le traerían edificación A la misma persona? No, hablar no No, porque hablar exige interpretación Es para edificación de la iglesia Orar en el Espíritu Cantar en el Espíritu Y aún bendecir a Dios Y aún bendecir a Dios en el Espíritu ¿Amén hermanos? ¿Cuáles de estos cinco Requerirán interpretación? Hablar en lenguas Y dar acción de gracias en lenguas ¿Amén? Por ejemplo Entre nosotros La mayoría de las lenguas Se limitan a esto Porque son Como un mensaje A la iglesia Viene el mensaje en lengua Viene la interpretación Dice Hijo mío Yo te hablo Te recomiendo Te aconsejo Es un mensaje De Dios Para el pueblo Pero esto no es un mensaje Esta es una alabanza A Dios Señor La interpretación sería Señor Te bendigo Porque tú eres grande Eres tú poderoso Eres un Dios O sea El mensaje No es de Dios Para el hombre Sino del hombre ¿Para quién? Para Dios Por el Espíritu No podemos detenernos Mucho en esto hermanos Pero Estos son los cinco usos Del don de lenguas Hablar en lenguas Requiere interpretación Es un mensaje Orar en lenguas No requiere interpretación Porque es una comunicación De mi Espíritu Con Dios Cantar en lenguas Tampoco exige Interpretación Bendecir a Dios En lenguas Tampoco Porque es Dirigido al Señor La acción de gracia Si Para que la iglesia Sea edificada Aquí lo dice En el versículo 16 Porque si bendijeres Con el Espíritu El que ocupa lugar De un mero particular ¿Cómo dirá Amén a tu acción de gracia Pues no sabe lo que has dicho Porque tú a la verdad Bien haces gracias Más se los edificaba Doy gracias a Dios Que hablo lenguas Más que todos vosotros Pablo estará denigrando El don de lenguas Aquí en este pasaje hermanos No Porque él dice Yo hablo más lenguas Que todos Pero en la congregación Yo prefiero Hablar una palabra En el lenguaje conocido Que mil palabras En un lenguaje desconocido Amén hermanos Lo que haría entender Que si usted quiere Orar en lenguas Cantar en lenguas Bendecir a Dios en lenguas Lo debe hacer ¿Dónde? A solas con Dios En lo particular En la iglesia Se debe Hablar en lenguas Para edificación De la iglesia Los demás usos Son devocionales A veces aquí Cantamos todos juntos En lenguas Oramos todos Juntos en lenguas Y eso no está Fuera de lugar Pero personas Inductas Si vienen Y nos oyen Cantar y orar En lenguas Si conocen Algo de la Biblia Y dicen ¿Por qué no lo están Interpretando? Si la Biblia Es que tiene que ser Interpretada Entonces necesitamos Darle el verdadero Uso A estos dones Para que todo mundo Sea bendecido Y edificado Amén hermanos Bueno ¿Qué hacemos En esta noche? Yo creo que vamos A parar Necesitamos tener Un tiempecito De oración Y un tiempecito De alabanza a Dios Amén hermanos Y dejar que el Señor Libere en nosotros Cualquiera de estos dones Don de lenguas Don de sanidades Don de sabiduría ¿Cuántos quisieran Que Dios en esta noche Liberara algún don En su corazón? Amén hermanos No hemos terminado No hemos terminado Nuestro estudio Es imposible Lamentablemente Siempre el tiempo Es nuestro peor enemigo Podré invitar A hermano Pedro García Como pastor Que pase Y vamos a tener Unos 10, 15 minutos De alabanza a Dios Amén Vamos a dejar que el Espíritu Nos ministre en esta noche ¿Cuántos quisieran Recibir y sentir Algo de Dios? Puestos todos en pie Y dejemos que el Señor Nos ministre en esta noche Vamos a cantar Aunque sea a capelo Si es algún corito Gloria a Dios Hermano Yo pido que reposen Estos momentos Hay tiempo todavía Les suplico Que confíen en el Señor El tiempo Por el momento No es importante Por lo que Dios Quiere darle a usted En estos momentos Amén Vamos a cantar Pero quiero Decirle esto Lo que dicen las escrituras El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos De Cristo Y las glorias Que vendrían Tras ellos A estos se les Rebe De antemano 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 De antemano